Que mi vida se ha ido tras de aquel que no supo mi amor nunca apreciar Yo lo quise muchachos y lo quiero y jamás jamás podré olvidar Que mi vida se ha ido tras de aquel que no supo mi amor nunca apreciar Yo lo quise muchachos y lo quiero y jamás jamás podré olvidar Hoy me he borracho con él y él quien sabe que hablar Echemos un beso para que todo mi dolor le diéndolo de ahogar Y se lo ve a mí no diganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Y brindemos nomás la última cosa que él también ahora estará Ofreciéndole algún feliz su boca y otra boca feliz lo besará Que mi vida se ha ido tras de aquel que no supo mi amor nunca apreciar Yo lo quise muchachos y lo quiero y jamás jamás podré olvidar Hoy me he borracho con él y él quien sabe que hablar Echemos un beso para que todo mi dolor le diéndolo de ahogar Y se lo ve a mí no diganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!